Giselle Bündchen ha tenido que pedir perdón por haber dicho que es más sabia que las modelos de hoy. La top metió la pata con su comentario en una entrevista para la revista Vogue y no ha tenido más remedio que disculparse. Le preguntaban por las redes sociales y el hecho de que las modelos jóvenes promocionen su trabajo en ellas, especialmente Instagram. Giselle respondía, si fuera yo, subiría solo fotos de atardeceres. No es mi generación, he de ser sincera. Yo soy mayor, más sabia y aseguraba que si tuviera que hacer eso, se negaría. La supermodelo ha querido disculparse tras las críticas diciendo que el artículo ha sido mal interpretado, que ya es de otra época y que admira la habilidad de las jóvenes con la tecnología. Dice que nunca se ha sentido más lista que nadie y que todos estamos siempre aprendiendo. Con su humildad para aceptar su error, en realidad ella lo que ha dado es una lección. Gracias. Gracias. Gracias.